Me parece que están hablando de mí. No bailes tú como el avestruz. Como lo gozas tú como el avestruz. Ok, ok, ok. ¿Por qué? ¿Quién es este horroroso? ¿A quién le dice feo, eh? Feo es cualquiera. ¡Tú eres horroroso! Joel, qué aburrido eres, en verdad. ¿Puedes dejar de molestar a mi enamorado? ¿Enamorado? Sí. ¿Algún problema? No, mi amor. Tú y yo estamos súper bien. Ay, no lo puedo creer. ¿Cómo puede haber dos con cara de pez? ¿Qué te pasa, hilacha? Mi enamorado no es ningún cara de pez. Abel es hermoso. Hermoso, dice. Hermoso, dice. Perdóname, Andrea, pero bien horrible tu reemplazo. No te perdono nada. Y no es ningún reemplazo, ya cállate. ¿A la cochinada que se ha conseguido? Sí, pero... Mi amor. Es igualito a ti. Así que tú eres el famoso Joel. Por tu culpa todo el mundo me odia. Seré por tu cara de idiota, porque a mí todos me aman. ¿A quién le dices idiota, abuelo? ¡Dale a cagos, un favor! ¡No, por favor! ¡Cállate, venganme! ¡Basta, venganme! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Basta! ¡Basta, por favor! ¡Me matan! ¡Me van a matar! ¡Mena, llévate tu Joel! ¡Ya, llévate tu Joel! ¡Ya, basta! ¡Ya, mi amor! ¡Basta, basta, basta! ¡Ya! ¡Ya, déjala, mi amor! ¡Pobrecita! ¡Está tan frustrada que se tuvo que buscar un chico igualito a ti! ¡Fer! Ok, 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 está duro el desgraciadito ese. ¡Joy! ¿Qué pasó? ¡La mía era más alta! ¡Ay, para tu Joel! ¿Quisiste sorprenderme, no? Pero Joel es mío, mío. ¿Escuchaste? ¡Quédate con tu Joel! ¡Yo tengo el mío! ¡Yo tengo a mí, a Bel, que es mucho mejor! Y a Joel era demasiado horrible para mí. ¡Horrible! ¡Dice horrible! ¡Sal de acá, quemada! ¡Clonadora! ¡Amo a mi amor! ¡Un matar, vas a ver! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Mía, ven! ¡Ven acá! Y así fue ese baboso, ¿no? Ahora entiendo por qué todos oigan al tal Joel. Es un tarado. Sí, sí que lo es. ¿Pero yo qué tengo que ver? ¿Por qué todos me pegan a mí? Eso mismo yo me pregunto, mi amor. Yo no entiendo. ¿Qué le pasa? La gente está loca. ¿Te duele? Pero con un besito se me pasa. Ya, pobrecito. Aunque se hambre, ¿no? Podríamos tener algo. ¡Algo con dulce! ¿Quieres? Sí. Ya yo te traigo. ¿Qué? ¡Verdad! ¡Gracias! ¡Gracias!